El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, anunció hoy que contrajo COVID-19 en medio del incremento constante de contagios en Rusia. Tras el anuncio, Vladimir Putin firmó una orden ejecutiva para que el viceprimer ministro, Andrei Belousov, sustituya temporalmente al jefe de gobierno y extendió sus deseos de pronta recuperación. A finales de marzo, el gobierno informó que Putin y los representantes gubernamentales se realizan periódicamente pruebas para detectar un posible contagio del virus, luego de que el presidente se reunió con el médico Denis Protzenko, quien fue diagnosticado con el virus. En las últimas 24 horas, el número de contagios en Rusia llegó a los 106.498 casos totales al registrar un incremento de 7.099 casos nuevos. Al menos 1.073 personas han perdido la vida dentro de las 85 regiones en Rusia y 11.619 pacientes se han recuperado.